¿Cómo están? A ustedes cuando empezaron con esto de los juegos de mesa pues posiblemente muchos empezamos ya desde ya tenemos bastante experiencia por no decir años jugando o buscando tus juegos de mesa viendo novedades y no sé si a ustedes les pasó pero la mayoría de por ejemplo uno que ya tiene sus años empezamos con juegos muy básicos como la lotería la oca ¿por qué no? la pirinola y de ahí en algún momento se te atravesaron algunas cartitas o algún otro juego como el turista que ya con sus billetitos y toda la cosa pues como que te llama la atención o pues aunque a muchos no les gusta y saben que es muy básico y es que los dados el Ritz que son muy fáciles de encontrar en cualquier supermercado ¿no? y de hecho muchos muchos que llegan a nuestro pasatiempo pasan por ese proceso encuentran un juego que les llama la atención en un pasillo de supermercado se ponen a jugar y ahorita con esto de las redes de pronto ven imágenes o preguntan algo por por alguna cuestión ¿no? o sea a lo mejor perdí una pieza y quién me puede reponer este soldaditos del Ritz o este algunas tarjetas de cómo le hago para recuperar algunas tarjetas de quién es el culpable o el club como le quieran llamar y se dan cuenta que entrando a esas páginas lo primero que que dicen es hay Ritz no que tú que no sabes y es lo que muchas veces no entendemos que para mucha gente el Ritz y eso son son los primeros juegos y ahí viene una clásica pregunta de los que empiezan o tal vez empiezas fuiste a una reunión y el y alguien llevó un juego de mesa y la verdad llama la atención ¿no? quedas maravillado por ejemplo no sé en una reunión y que alguien saque un Ditsy en lo personal el Ditsy no me llama mucho la atención de pronto como que la gente se se malviaja o no como les diré como que nuestras referencias desde o sea o sea tú no has oído de este de Kafka o de yo creo que por ahí me van a entender pero ya con unos traguitos encima empiezas a sacar las referencias de barrio o de algo más 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 al alcance de todos nosotros y te gustó ¿no? y preguntas oye qué bonito qué padre qué chingón qué está bien cabrón tu juego ¿dónde lo conseguiste? y ya ahí empieza todo un proceso de recomiendenme en un juego o esto y ahí llegamos a a otra situación que de hecho era el meollo de esto muchos de nosotros que ya tenemos tiempo jugando de repente se nos va y les y les decimos de juegos pero que ya tienen cierre este complejidad por decir algo ¿qué les gusta? así rápido un juego que me gusta mucho New Before colocación de trabajadores yo puedo decirles que es sencillo agarras a tu traslo pones y te traes lo que los recursos que vas agarrando o construyes y vas cobrando tu monedita porque alguien quiere ocupar tu edificio sales a la lanzas a tus barcos a la cacería de ballenas y de eso trata el juego hacer crecer tu pueblo y cacería de ballenas vas obteniendo tus puntos y pero ahí ya hay cierto cierto grado de complejidad si me voy por esta acción me van a bloquear primero esta pero le tapo esta y luego voy por esta me llevo este edificio que ya vi que todos andan más o menos por ese rumbo y no sé si a ustedes les ha pasado pero no falta el que dice ay para que mal gastas tu dinero en monstonage juego de inicio para muchos en colocación de trabajadores ya mejor vete por algo bueno no 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 algo así este que te que te rinda no sé y si lo he visto y yo creo que muchos de ustedes lo han visto por redes empiezan a recomendar juegos pesados o difíciles por ejemplo este el manual no es muy grande pero tiene tantas opciones tantas mini reglas y el juego está perdón por la palabra el juego está tan cabrón que cuesta ganarle juegues en cooperativo juegues en contra los demás que viene siendo un semi cooperativo porque si te solo ves por ti y no no cuidas el planeta a todos nos carga y nadie gana y el juego está bien bien dificilito de ganar otra anécdota que les puedo decir es que por ahí conocí a alguien se emocionó con los juegos y no faltó el que le recomendó juegos y este amigo se dejó llevar por por eso se compró un juego de cierta complejidad una era su primer juego incluso él lo dijo cuando lo compró dos pues en su en su círculo familiar él era el interesado en aprender a jugar y pues como se los diré tristemente a los dos meses pues él decía que pues no que no que mejor iba a cambiar el juego por un videojuego o sea su juego de mesa por un videojuego a ver si alguien se lo compraba ¿qué pasó aquí? le recomendamos que en vez de de venderlo que empezara por algo un poco más fácil en ese tiempo le recomendamos como no tenía mucho que acababa de saber de salir sagrada en español no pues sagrada mira trata de esto te va a recordar mucho al sudoku ah pero es que los jueces es que como que no va a ah tú pruébalo y si no no faltó el amigo que dijo mira pruébalo y si no te gusta ese te lo compro yo así como que diciendo ahí hay un potencial jugador no hay que dejarlo e incluso uno de los argumentos fue que en el costado dice juego familiar ¿no? pues Dios nuevamente como a los dos meses salió con mi hermana y con mi esposa nos pusimos a jugar y oye si les está gustando ya vamos ya de ahí todavía no salía el décimo aniversario le recomendamos Stone Age y pues de ahí empezó a o sea ahorita ya tenemos un jugador más y ya sus juegos ya subieron un poco ya van subiendo de dificultad por ejemplo Fight Trives vino lo jugó le gustó lo siguió probando y al final lo convenció su copia y de precisamente de eso quería de eso yo creo que de eso se trata no hay que sentirnos tan tan eruditos que cuando alguien nos pregunte así oye ¿con qué juego me recomiendas empezar? sacar muy nuestros gustos personales por ejemplo gusto personal Ticket to Ride es fácil de jugar pero como me vería recomendándole no mira cómprate el Ticket to Ride nada más porque uno de los básicos pero cómprate el Europa porque a mí me gusta más el de Norteamérica ¿no? es más sencillo algo que yo creo que ayuda mucho con la gente nueva es que aparentemente no te metes con los demás y al ser los boletitos de destino ocultos pues como que dices bueno me meto aquí me meto aquí y ya cuando vas agarrando malicia dices ay ¿para dónde va? y vas no te pasaste no yo es que o sea yo tengo que ir por ahí porque yo quiero mis apuntos fue sin querer yo creo que esa es parte del gran atractivo del ticket aparentemente no es chingativo perdón pero cuando ya le agarraste se pone se pone bueno pero es un gusto muy personal si he conocido a un par de personas a las que el ticket no les ha gustado pero para eso hubo un amigo y yo creo que yo creo que un juego de inicio debe ser cortito de manual como es este cuadrópolis ¿qué pasa con el cuadrópolis? colocación de losetas las mecánicas en sí son las que te van dando la pauta para saber cómo quieres construirlo tus distritos de tu ciudad pero el juego trae un instructivo de si lo cuentan doble la portada la contraportada y seis páginas de las cuales la mitad está dedicada al juego básico y la otra y una hoja hay a cuatro páginas dos páginas dedicadas al juego básico las otras a las estructuras que hay y una página dedicada al modo experto lo explica rapidísimo y a jugar otro juego que también a pesar de que dicen que es por el high o que fue muy sobrevalorado que no sé qué pero con el tiempo se le está dando su justo lugar es el azul ahorita ya hay tres versiones aquí azul contamos con la primera y con este el este inglés o sintra pero si quieres empezar no he probado el pabellón pero si quieres empezar y quieres que no sé tus padres tu esposa o alguien que no juegue este esta es una muy buena opción también eso solo de poner fichitas ahí tranquilamente la bronca viene cuando ya te vas agarrando la el toque y vas este los obligas a que se coman no sé cinco fichas negras cuando ya no las pueden poner y tómala tantos puntos menos y ya de ahí ver cuáles son los gustos de cada quien ir variando o subir al siguiente por ejemplo esto es colocación de trabajadores ya me gustó la colocación de trabajadores es muy buena mecánica para mí que otro me podrías decir y pues ya ahí ya pueden entrar lo que les decía new before el outline es otro que se me ocurre ahorita ya viendo este los gustos de bueno yo creo que si te pones a jugar con la gente vas vas empezando a notar los gustos de cada quien des en cuenta cuando a alguien no le gusta un juego pues como que ah bueno si si juego y muchas veces cuenta la compañía no pero al final ellos nunca te van a proponer ese juego o si les dices oye jugo este no podríamos jugar ha pasado ha pasado y ya de ahí ir subiendo ya es cuando podemos recomendar no sé les gustó el juego un juego de guerra por ejemplo el memor 44 les gustó algún juego de cartas como hero rims o sea de enfrentamiento así de facciones ya podremos ir subiendo esto por ejemplo de barbarosa berlín ni por error se le recomienda a alguien que va empezando en los juegos de mesa los instructivos de estos juegos de gmt muy buenas ediciones de debir muchos linchan a debir pero pues yo digo que muy buenas ediciones los instructivos parecen manuales bueno manuales parece perdón los instructivos parecen libros traen un montón de apartados subapartados o sea en sí los juegos ya una vez entrado no no son muy complejos para jugarlos la bronca viene como decía del del codos todo todas las mini situaciones que se te van dando por ejemplo meto a mi compañía de tanques pero no tienen suministro y tengo que llegar acá pero si los muevo por acá no puedo por la restricción y es donde al final vas a acabar matando las ilusiones de alguien que va empezando muchas veces también cuenta el como el demás grupo y como este como hagan sentir al jugador nuevo me ha tocado ver lugares donde igual perdón pinches gandallas llega alguien a jugar y un primer turno ahí lo de ay mira y nomás de repente tómala le dejan ir jugadas que en un principio pues nunca te imaginas que existan y muchas veces pegan el ego y dicen ay pinche juego feo ahí tenemos el caso de aquellos que no les gusta el azar verdad pero mi mi conclusión es esa siempre siempre que alguien pregunta por juegos para empezar aunque nosotros ya seamos o nos creamos todos unos eruditos en juegos siempre hay que recordar como empezamos yo sé que tenemos muchos grados de aquí y hay unos que si empezaron con juegos de nivel medio por decir algo pero no somos todos la mayoría empezamos como les decía con juegos muy sencillitos como la mano la capana el valiente o tirando nuestros daditos de ya caí ahí tengo que pagarle o mi ejército de 5 contra mi ejército de 2 ahí te va muchos muchos empezamos así y yo creo que sobre eso deberíamos ir escalando los juegos que te van recomendando y también muchas veces nos seamos orgullosos muchas veces por querernos sentir pro no o sea tampoco busco algo que esté muy fácil no no yo creo que ya bueno no todos tenemos nuestra ahora sí que nuestro nuestro nivel y una vez que sepamos bien cómo cómo movernos a través de ese nivel podemos ir aumentando de dificultad hasta que no sé ahí es que ese juego me llama pero en un principio para alguien que va empezando Terra Mística también poco es para todos en vez de Terra Mística pues algo de el grande el grande es muy buen juego y muy rápido y sencillo sus instructivos también son 3-4 páginas y eso la mayoría son ejemplos así que muchas gracias por ver este video y nos vemos ah una cosa saludos a todos y aquí Don Torpe muchas veces no se da cuenta cuando cuando llegan a comentar sus videos en YouTube y luego el teléfono la aplicación luego no avisa y luego pues afortunadamente yo digo afortunadamente he estado trabajando y pues no hay veces que únicamente quiero llegar a dormir o también a los que me han hecho favor de mandarme por messenger mil disculpas por ahí un amigo preguntó por este por el modo en solitario del stand real frontier y aquí Don Torpe sin querer apretó algo y borró todos esos mensajes y ya me dijeron cómo recuperarlos un día voy a recuperarlos y con disculpas para ti intentaré darle una leída a los solitarios de frontier porque la verdad casi lo he dicho en muchos videos de esos casi no juego solitarios y bueno muchas gracias gracias por ver el video nuevamente esas manitas arriba nos vemos